¡Suscríbete al canal! ¡Algún día serás mi esposa! No voy a perderla de nuevo. El tiempo tiene un patrón. Pero, nuevamente, me ayudará a vivir. Hay diferentes personas. Hay diferentes mundos. ¡No! Los magnéticos. Es mi cara. Es mi cara. Ok, ok. Ahí está la mansión Wayne. ¡Ah! ¡El anillo de Flash! ¡Ah! ¡Está bien la Fleck! Es la... Sí, sí, sí. ¡Ah! Ok, aquí ya se cambió la línea temporal. Y parece que aquí es donde llega Super Guerrilla. Ok, aquí viene Batman. Michael Keaton, sí. ¡Ah! ¡Eres! ¡Eres! ¡Estoy listo! ¡Oh, sí! Y el soundtrack, el soundtrack. Ahí está Bad Play. De nuevo. ¡Ay, es hermoso! Ok. ¡Ah, Super Guerrilla! Me veo muy bien. We try not to die. ¡Mujer Maravilla! No, así era Super Guerrilla, ¿no? Todavía. Sí, Super Guerrilla. No sé por qué le llamamos a Super Guerrilla. ¡Wiii! Flash! ¿Qué estás haciendo? Los niños van a querer ver esto. ¡Ah! Muy bien. Está muy bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser épico, papus! Ok, pues lo que ya sabíamos. Esta película tiene una fuerte inspiración en Flashpoint, el cómic donde Flash cambia la realidad, y tal parece que el universo DC sí se va a ver afectado. Como podemos ver, se repiten los acontecimientos de Man of Steel, pero ahora en vez de ser Superman, es Supergirl. Volver a ver al General Zod es bellísimo, pero no tan bellísimo como volver a ver al Batman de Michael Keaton. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Que ok, creo que su traje está un poco cambiado como lo recordamos en los ochentas, pero algo me dice que era un cambio necesario, ya que recordemos que en la película de los ochentas, Michael Keaton casi no se podía mover, o al menos no podía girar la cabeza. Aquí se ve que tiene un poco más de libertad. También tenemos a Ben Affleck, que todo indica que esta va a ser su última aparición como Bruce Wayne y Batman. Va a ser triste, pero a ver qué pasa en el nuevo futuro de DC. Habrá muchas lágrimas de machos. Sasha Calle como Supergirl se ve súper, súper bien. En serio, el traje me encantó. Obviamente no vamos a ver todas sus escenas de acción en este tráiler, pero lo que se vio, sí que me llamó muchísimo la atención. Ahora a mí, ahora a mí, a mí. Y ok, ahora el tema de los dos barris. Creo que podemos deducir que el de los rayos naranjas es el del universo principal, y el de los rayos azules es de otro universo. No, en serio. No me diga. Nunca me lo hubiera imaginado. Pero Ramón, si en Liga de la Justicia este flash también tenía rayos azules. Sí, exacto. Lo que yo entiendo aquí es que este flash ahora ya tiene los rayos amarillos, porque pues ya tiene más experiencia, más control. Mientras que el otro Barry, pues es un poco más inmaduro, más inexperto, y por eso sus rayos siguen siendo azules. Eso tiene sentido para mí. Esta película promete muchísimo. Según James Gunn, es la mejor película de superhéroes jamás hecha. Y la verdad es que sí tengo muy grandes expectativas con esta película. ¿Quién sabe si las cumpla, si me decepcione? No lo sé. Pero de que la espero, la espero y muchísimo. Así que bueno, díganme. ¿Qué opinan de este tráiler? ¿Qué detalles captaron? ¿Qué les gustaría ver en la película? Miren, todo en esta película me emociona. Pero si tenemos un cambio del flash de Gran Ghosting, ¡Oh, oh, oh! Va a ser Goth. Ah sí, también recordemos que el villano de esta película va a ser Black Flash. Creo que por ahí me habían dejado un comentario para que les diera la biografía del personaje. Y sí, prometo que lo haré. No haga promesas que no va a cumplir. Así que junio llega ya. Pero por lo mientras quiero mandarle un saludo a MrInfernix, ElCastillos y Andrés Moreno. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Seguirme en todas mis redes sociales. Suscribirse al nuevo canal que ya les estoy preparando un nuevo video. Y pues bueno, a ver si nos vemos al rato. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!